Hola a todos, bienvenidos de nuevo. En el vídeo de hoy vamos a jugar Blitzcrank. Vamos a jugar un Blitzcrank con cosecha oscura, golpe bajo, colección de globos oculares, cazador definitivo, trascendencia y banda remora. Como veis, me he comprado anillo de Doran, así que vamos a ir a un Blitzcrank AP. Vamos a ver qué tal sale. Hace muchísimo que no lo juego y es de mis campeones preferidos a la hora de ir AP en mid. Escala muy bien, tanto la R, la E también escala con AD y AP, la Q y la pasiva también. Es decir, cuanto más AP tengamos, más escudo tendré. Perdí un minion, pero no pasa nada. Voy a perder mucho más contra Vex. Es un campeón de rango, así que me va a castigar mucho. Y bueno, lo más complicado yo creo que va a ser llevarme uno o dos kills para conseguir el primer ítem, que va a ser el mítico. Me voy a comprar la Tempestad del Luden y después seguramente me haré Impulso Cósmico. Es muy buen ítem. Creo que puede ir muy bien. Aparte de la pasiva me da 40 de AP. O sea que, 40 de AP si estás en combate. Y cuanto más AP consiga, mejor. A ver si después del cañón puedo meterlo bajo torre. A ver, dos ya para la izquierda. O para atrás, tú derecha. No dos ya. Va a ser un matchup complicado. Porque no sé cómo matarla en línea. Sobre todo hasta nivel 6 creo que es imposible. Necesito la ultimate para matarla. Qué mal se me están quedando los minions. Primero vamos a maxar la Q. Después la E. Y por último la W. Vale, voy a tirar. Bueno, ha doyado. Ha doyado. Es lo que hay. Ellos tienen a Lucian jungla. Que puede parecer troll. Pero no lo hace tan mal. Y nosotros, el problema que le veo a mi equipo, es que vamos demasiado AP. Eso puede llegar a ser un problema. Tenía esfera aún. Bueno, vamos a farmear poco a poco. Lo importante es no morir. Y seguramente en el primer vaqueo me compré el anillo del sello oscuro. Y acumular cargas. Cañón. Vale. No se expone nunca la Vex. Está siempre detrás de Minion. Así que. Es casi imposible que le dé una Q. Lo bueno es que no me castiga mucho. Podría haber me castigado muchísimo más. Intentando farmear. Como lo está haciendo ahora. Bueno, la asusto un poco y me voy. Hay que tener cuidado con los gankeos de Lucian. Porque tiene un dash y en nada se te echa encima. Y con un buffo rojo. Me mata fácilmente. Yone top contra Orn. Creo que lo hace muy bien contra tanques en general el Orn. Y la botlane. Anidia support. No sé cómo va Anidia support. Pero. Pero creo que Vel'Koz puede llegar a ser mejor. Sobre todo porque le saca rango. Es muy importante. Cuidado aquí. A ver si le puedo meter bajo torre. Ignite. Creo que está muerto. Perfecto. Buen gankeo. Me ha gustado. Muy bien. Voy a tirar la ult aquí. Porque. Iba. Perder casi todos esos minions. Y prefiero gastarla aquí. Ya que me iba a una kill. La deck creo que está tilteada ahora con Lucian. Pero ¿veis cómo guarda distancia? Es como que. No quiere que le enganche con una Q. El Lucian yendo por aquí. Ha troleado bastante creo yo. No puedes hacer eso contra un Blitzcrank. Pero creo que ni se ha fijado que. Blitzcrank está en mid. Seguramente se pensaría que Anidia estaba en mid. Y yo de support. Por eso creo que le he sorprendido bastante. No creo que tenga mana para la R. No creo que tenga mana para la R. Voy a ir ahora con. Uy. ¿Qué he hecho? Vale. Tengo ulti. Tengo ulti. No tengo más daño. Le he dado la E al minion. Qué misclick he hecho. Aún así no iba a morir. Me gustaría que me ayudara a pushar. Vale. Estoy muerto. O no. Creo que tenía miedo de que tuviera mana para una Q. Es que la Q gasta muchísimo mana. Son 100 de mana. Por eso necesito el Luden. Lo necesito. Para. No solamente para la P. Y la penetración. Es que más que nada. Por los 600 de mana que me ofrece. Es posible que Vexe haya ido a base. Así que voy a pushar esto a saco. Voy a usar la R. Así que voy bajando un poco. La vida de todos. Ay no. Esto se queda dando de vida. Vale. Me voy a base. Perfecto. Le saco bastante farm. Me sorprende. ¿Dónde está? 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 Me puedo comprar esto, esto. Y me espero para el segundo tomo. Y ahora tengo botas. Para esquivar mejor. A. A Vexe. No sé qué está pasando en el bot. Vale, he muerto. Ya se dio mal el gankeo al parecer. Pero bueno. Vexe. Tengo que tener cuidado. Porque si se fedea. Te hace one shot. Con la ultimate te salta encima. Te mete cear. Luego ya no puedes hacer nada. Y hay que guardar distancia. Sobre todo que no me dé la ulti. Vamos a ver aquí la R. Yo creo que es bueno spamear la R. Porque así no pierdo farm. Y sé que no lo voy a tener. No la voy a necesitar. Realmente. Para matar a nadie. Y prefiero. Ganar el oro. De los minions. Que perderlo. Y guardar mi R para nada. Realmente es complicado farmear con Blitzcrank. Y más AP. Bien. Ando ya para la derecha. Veis. Este es el cear. Tiene mucho daño. Tiene muchísimo daño. Me voy. Me voy. Me voy. Aquí me ha salvado la pasiva. 157 de escudo. Bueno. No pasa nada. Me voy rápidamente y vengo. Podría hacerme. Las botas de mercurio. Para el CC. Porque tanto Vex como. Como Velcov tienen bastante CC. Pero. Voy a ir. Voy a ir por las botas de penetración. Y no me va a complicar la vida. Quiero ir full AP. Quizá era buena idea comprarme el anillo. El anillo. El sello oscuro. Se me ha olvidado. Voy a ver un guarda aquí. No fallece el cañón. Vale. Velvex está en SS. Vale. Tengo la Q. A tope. No puedo poner ningún punto más. Voy a gankear bot. A ver si me. Si me sale el gankeo. Yo voy a pinguear. Puede ser que esté engardeado esto. Estoy yendo. Equipo. Equipo. Entrais. Tenéis que entrar. Vale. Salvo a Flash. Está bien. Gatelyn no tiene Flash. Seguramente volveré. Puse o mid de nuevo. Y volveré. La ulti de Blitzcrank. Me parece de una locura. Aparte de que silencia. Tienen muy poco CD. Y tienen muchísimo daño. Voy a gastar el gancho aquí. Ahí no. Tienen muchísimo daño. Porque tengo solo 100 de AP. Y quito 400. Es una borrada. Y la E igual. 294 quito. Y escala tanto AD como AP. Está muy bien. A ver qué va a hacer Vex. Ah, se va a quedar quieto. Ese aquí va a romear. Vamos a hacer la ult de aquí. Son 48 segundos de cooldown. Al nivel 11. Creo que será la mitad. O más o menos. Por ahí andará. Vale. Lucian ha matado en top. Está uno de vida. El Ione. Bueno. No sé si puede verme este. Bueno. Lo malo es que me pusiera todo el rato a la Vex. Y no puedo romear bien. ¿Sabes qué engancho aquí? No le engancho. Me voy. Voy yo. ¿Qué rango tiene eso? Me parece una locura. Romeo eso con la Q. Cuando me acabe en Luden no tendré ya más problemas de mana. De hecho me queda poco. Puede ser que use la ult aquí. Así que voy a usar la E en el cañón para ir bajándolo. Voy a usar el agua aquí. Y me voy a base. Me voy a base. Me compro el Luden y ya vuelvo. Me voy a cambiar el trinket. También. Cuando lloré a bot quiero ver si me ven bajando. Porque a top veo complicado que le dé un gancho a Yone. Sería mucho con la E, con la ult y se escapa fácilmente. Le va a saltar ahora encima a la Vex. A ver si le doy con la Q. Qué bien lo hace. A ver. La R. Ven para acá. Ven para acá. Uy. Esa no te escapas. Todavía no le quito mucho con la R. Poner el ping aquí. Ha matado a un bot. Y un top han traleado, no, por una. Está bien. De mucho rango. Vale, 28 segundos tengo ahora. Es como que 20 segundos menos que antes. O sea que a nivel 16 creo que tendré 10 o 11 segundos. De cooldown. Eso es una locura. La pasiva no. Vale, la pasiva sigue siendo 90. Me llevo a este. A este uso la E. Bueno, se ha hecho dragón. Esa es el segundo. Aquí no tiene un Vals. A ver si puedo bajar. Voy, 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 voy. Ay, no. Voy el más farmeado de mi equipo. Pero qué está pasando aquí. He perdido muchísimos minions. Y aún así. Soy el que más farmeo. Bien. Ve que se está missing. No. Quería comprarme las botas. Ahora me tengo que quedar. Necesito 800 de oro. A ver una E en la torre. Uf. Nada mal. La bajo bastante bien. Toma. Me voy a base. Y luego me voy a bot. Porque. Están yendo a la cocina ya. No sé qué está pasando. Botas. Luciano ha muerto por un campamento. A los de Wals han ido. Así que. No voy a bajar. Necesito darle una Q a la Vex. Y ver el daño que tengo. Bueno. A ver. Vamos a ver aquí. Uy, 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 uy. Ven para acá. Ven para acá. ¿Dónde vas? Toma. Farmeadito. Pulpo. Puedo farmear un pulpo. Vale. Tengo la Q. Uy, no. Vale. Flasheo. Tiro ignite. La Q. Vale, he fallado. Se he muerto. No se he muerto. Ha tirado a Ghost. Está bien. Vale. Necesito esperarme. Uy, 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 uy. He fallado. No. 12 segundos tengo la Q. Vale. Le he gastado la ulti. No, no le he dado a Vex. Le he dado el pulpo. Ha muerto Verkos también. Ay, me tengo que comprar el anillo. Tengo que ir a por Mejai. Vale, ahora me haré impulso cósmico. Doy 3-1 con la tontería. Nada mal. A ver qué hace aquí mi equipo en bot. Creo que van a divear. No. No van a divear. Creo que es mejor que no dive. Los dos tienen flash, creo. Lo bueno es que ninguno de ellos es realmente tanque. Millone quizá, pero se comprará todo a D. Eso sí, tendrá muchísimo robo de vida. A ver si le doy una Q. Voy para acá. Vale. Sueles dodgear a la derecha. Ahora ya... Ya lo sé. Puedo ir con la W. Le tiro la R. La E. Y luego le engancho. Vale. Ya está. Es todo el daño que tengo ahora mismo. Tengo que disparar de nuevo a la Q. Vale. Ay, me he entrado a dolcear. Hay war por aquí. No hay war. Vale, espero la ulti. Y ahora entro. Le tiro la ulti. Está silenciada. Y muerta. Si le silencio con la ulti primero. Luego le tiro la E. No puede flashear. Ni la R. Ni la E. Y entonces le tiro la Q. Y 100% le engancho. A no ser que tenga un minion delante. Por casualidad, pero... Acabo de tirar la ulti y ya la tengo. O sea, qué locura. Lo voy a usar para pushar. Bien. Voy a tirar Qs a todos los cañones y así no los fallo. ¿Cuánta vida tiene? 1.500. Lo mato con 1.500 de vida. Bueno, sin ulti está claro que no. Pero... ¿Con ulti? Puede ser que sí. Seguramente están en el dragón. Pero necesito que venga. No sé si esto está guardeado, ¿no? Puede que sí. A ver, ¿le doy? No me lo creo. No me lo creo. ¿Qué le da? Me había puesto ignite y iba a morir igual. Pero bueno, está bien. No pasa nada. Que me lo derrobe. Pero ha sido un gancho... Realmente con la poca visión que tuve aquí. Vale, me voy a comprarme high ya. Sí, me voy a comprarme high. Me veo fuerte. Me veo realmente fuerte. Y necesito cargas. Y creo que... Pillando asistencias... Lo... Lo completo rápidamente. Eso sí, no tengo que morir. No puedo morir más. Voy a bot ahora a ver. Ellos seguramente querrán seguir haciéndose el dragón. Porque está todo el mundo en bot. Tengo que pushear... Voy a pushear mid y me voy a esperar aquí. Como un ninja. Vale. Y ahora me voy aquí. Pero la Q... Ah, y no tengo un ward para poner. ¿Quién era? Uy. Que si te engancho. La derecha. Perfecto. Siempre dos jazz a la derecha. No, 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 no. Está Lucia. Ahí está todo el equipo aquí. Y están a un dragón de al alma. Esto es un problema bastante grande. Equipo. Focus. Focus equipo. Me quiere matar. Me va a matar. No, no. No. Me acaba de matar el eco, de verdad. Ay, Dios. Esto ha salido muy mal. Qué mal ha salido esto. Entiendo como no hemos matado a nadie. Bueno, está bien. Tengo que ir a... Impulso cósmico o llama sombría. No voy a ir por esto. Elión, ¿habéis visto el daño que me ha hecho? Es una locura. Dios. Me he muerto muy rápido. Me voy ahora a farmear top. Ahora tengo 0 cargas de mi high. Objetivo. 25. GL. Vamos a ver cómo lo hago. Necesito nivel 16. Para poder spamear la R cada 10 segundos. Y así puedo farmear cada oleada que venga. Tiro una R. Podría ir a mid, pero... No me importa mucho que tiren la torre. Sinceramente. En este punto de partida. Ay, Dios. Vamos a ver. Voy a usarla aquí. El eco ha vuelto a morir. Ahora sí que tengo que ir. ¿Dónde están? ¿Me están esperando? Puede ser. Ah, claro, me han visto con el cangrejo. Dime que mueres. Dime que mueres. Dime que mueres, por favor. Dichamos. No, esto ya no se puede doyar. Han decidido venir todos a por mí. Bueno, si no queréis tirar la torre, pues... Encima ha sido uno por uno. Lucian, what the fuck. Eso digo yo. Pues más AP. Necesito dos teamfights buenas y completo el Mejai. Ni siquiera tengo que matar yo. Con que mate a uno o dos, más que es suficiente. Queda un nivel para nivel 16. Tengo más fan que la dex. Queda un minuto para el dragón. Así que me voy a ir a mid. A ver si matamos a alguien. Y conseguimos el dragón más fácil, sin tener que pelear. Vamos a pingar de que voy a entrar. Lo he silenciado. Esto lo ganamos. Lástima que no pille Mejai aquí. Pero bueno. El Yonath se ha tirado a saco a por mí. Pero no ha podido volver con la E. Porque lo he silenciado con la ulti. ¿Cuánto tiempo de silencio? 0,5 segundos. Muy poco. Parece más. Lo voy a conseguir el nivel 16. Porque Yiko acaba de morir. Ah, no, le acaba de salvar la anivia. Muy buen stun de anivia aquí. Necesitos. Necesitamos el alma, chicos. El alma. Voy a escribirles. No podemos darle el alma. Es el alma más fuerte, además. Seguramente va a ir a por mí. Pero voy a pusear rápido. No quiero entrar aquí de momento. En el arbusto. Vale, ahora que está mi equipo cerca. Uy, 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 uy. He tirado la E. No quiero entrar dentro del... Del cráter aquí. Porque es posible que no salga más. Podría haber flasheado, pero... Era innecesario. Quiero mi flash para... Para salvarme. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver que está en el blue. Aquí está. Aquí está. Flasheo. Flasheo o no flasheo. Nada, le llevo bien. Vale, le voy a usar la... Está más muerto. Perfecto, me llevo la kill. Me ha echado y hasta el unite. Seis cargas. Poco a poco. Volvemos. Volvemos. Que subo ya a nivel. No queda nada. Me mata los minions. Uy, uy, uy. Vale, vale. Tres. Once segundos la ulti. Nada, voy volando ahora. Encima tengo el mítico. El mítico que diga el impulso. Voy a ver Rabadon ahora. Seguramente voy a ir Rabadon. Sí, voy a ir Rabadon. Estaba pensando en comprarme zonias, pero... No necesito zonias. Con el escudo de... 800 que me da. Eso es muchísimo. Acabo de usar la ulti, ya la tengo. Qué bien. Ahora ya empezó mi partida. De hecho, tenía más. Pensaba que tenía más cooldown la Q que la R. Cómo se asustan. Voy a ir por el otro lado. Ay, me ha visto los minions. No. Ahora que venga la B2, le me tiro. Vamos, 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 vamos. Uy. Zoneas muchísimo con Blitzcrank. Y más yendo a T. Y te manshotea, obviamente. Vale. Qué borrada. Madre mía. Le he borrado del mapa. Al Ione. No, no tires R. No tires R. Flash R. Jejeje. Qué bien. 14 cargas. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Tiene una Q ahora. Ya tengo la ulti. ¿Me voy con la W y traigo la ulti? A ver si puedo. Eliminos. Minions. Minions. ¿Por qué? La W realmente ayuda muchísimo a hacer engage. A pesar de que luego, durante un segundo y medio, tienes ralentización. Pero tienes cinco segundos donde puedes enganchar a alguien. No está en lo. ¿Pasará alguien por aquí? Estoy muy bajo de vida, pero. Es que no tengo que morir. Si muero, adiós cargas. Es que mejor me voy a base. Me he comprado 60 de AP más. Y vuelvo. Ahora mismo creo que menos a Ione. Y eso es porque tiene el arco escudo. Menos a Ione mata a cualquiera de un combo. Y ni siquiera tengo el mehai cargado. A tope. Quiero jugar por la hierba. Seguro que a mí me ente el. El Lucian está farmeando. Kaitlin, Kaitlin, Kaitlin. Hola, Kaitlin. Hola, Kaitlin. Ay, ay, ay. Me ha identizado con la E. Que si no. ¿Dónde está el equipo enemigo? Está aquí. Tengo que mataros. Flashado instantáneamente. No creo que pase por aquí. O sí. No. He puesto otro bar de aquí. Lo bueno es que este Tarragón tampoco creo que lo van a pelear. Esto. Lo peto. A ver, Belkoth. No. A ver, hombre. Heroes. Hay que mueren todos mi equipo. Bueno, ha muerto. ¿Puedo darle a alguien? Toma. Farmeadita. Ahora sí que cae el inhibidor. Podemos ganar, creo. Falló el cañón igualmente. ¿A Kaitlin está arriba? ¿Qué hace aquí? Es que sigue, sigue puxando. Hola, Kaitlin. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vámonos. Hay que puxar y acabar esto. 22 cargas. Me queda nada para... Voy a zamear. ¿No está el red? Oye, que sé. Tengo el red. A ver. Pecuchillos. Pecuchillos. Vale, ahora ya tengo el Rabadon. Perfecto. Vamos a base. Volvemos. Hacemos dragón y acabamos. Es la idea. 700 de AP con Blikank. Más 40 que me da el líder. En peleas. Y ni siquiera voy full-wild. Vale. Me da un poco a Gecko. Vale, Lucian tiene que estar aquí. Oh, no eres un Lucian, pero eres un Pulpo. Hola, Pulpito. Has flasheado. Venga el Blue. Mira cómo todo ya. Hola. 25 cargas. No. 12-3. Blikank mid. A ver. ¿Quién queda? Lucian y Ione. ¿Dónde estás, Lucian? Lucian. Doji aquí. Muy bien, Lucian. Allá vamos. 7 segundos. Morayune. A ver. ¿Qué? Quiero acercarme lo máximo. Porque es inmortal el Ione. ¿Qué está pasando aquí? Pues nada. No sé qué ha pasado. GG, gente. Quiero ver el daño ahora. No sé qué le pasó a Ione. Creo que se ha salido del juego. Y he estado bogeado. A mí me ha jugado muy bien también. Le va a dar honor. Vamos a ver el daño. No creo que ha hecho el máximo. Uy, qué cerca. Qué cerca ha estado. El Belkov ha hecho más daño que yo. Por muy poco. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado mi Blitzcrank AP en mid. Si es así, darle un like. Suscribiros al canal, por favor. Y dejarme en los comentarios abajo qué campeón queréis que juegue la próxima vez.